En Tarija Tierra Dorada, hoy hablaremos de la bodega del Museo Franciscano, la más antigua de Tarija que se construyó aproximadamente en el año 1900, y es de donde congregaciones de gran parte del país llevaban el vino para la celebración de sus eucaristías. Luego de una pausa en su producción, este 2019 las bodegas reabren sus puertas y lanzan al mercado diferentes variedades. La apertura se ha hecho en el 2016, recuperando de nuevo la tradición franciscana, porque hasta el 2006 se ha hecho el vino y posteriormente se ha hecho un cierre de la bodega, y hemos vuelto a recuperar el 2016. En el 2019 son tres años que estamos haciendo el vino acá en el convento. Bueno, las variedades, hacemos vino blanco, que es el vino para la misa, y este año se ha puesto también el vino blanco a la avena. Y hacemos tres variedades, que es vino blanco, cavernet, tenemos merlot y camerera, que es una variedad de uva chilena que se ha puesto acá en Santa Ana, y un señor quien nos ofrece la uva, lo cual se produce acá en las bodegas del convento. Este año hemos hecho 3 mil litros de vino, más vino blanco, porque la variedad de uva negra no hemos podido conseguir este año, este año solamente vino blanco. El responsable de comunicación y marketing del museo, Yamil Ortega, nos comenta cuál es el proceso de elaboración de los vinos de la bodega de los franciscanos. Primeramente, bueno, se trae la uva, antiguamente se hacía la molienda, se tiraba en los pozos y se pisaba. Ahora tenemos ya una máquina industrial donde tiramos la uva y todo el grano va a unos tinacos de plástico y acá se tiene tres semanas almacenando y posteriormente ya se va sacando el jugo y pasando ya a las amahuanas de vidrio. Con todas las variedades se tiene acá y posteriormente, después de dos meses, se va haciendo traspaso a las diferentes amahuanas y luego ya está listo para el envasado, pues se coloca en las botellas y se coloca en la bodega subterránea para conservación del vino. El vino tinto tiene un costo de 50 bolivianos y el vino blanco tiene un costo de 35 bolivianos. Sí, están haciendo sus reservas los jueves y viernes que se ha habilitado visita a los turistas, hemos tenido buena aceptación y el vino también ha sido bien aceptado acá en la población tarijeña. Después también hemos tenido visitantes de Vila Nacional que también han llevado el vino y hemos tenido turistas extranjeros que también se han llevado el vino. Bueno y ahora vamos a compartir un poco de lo que ha sido la historia de la bodega del Museo Franciscano. En este momento nos encontramos al lado de los pozos donde antiguamente se vaciaba toda la uva para que posteriormente, luego de ser pisada, salga su jugo por estos grifos y pueda ser trasladada con estos baldes a unos pozos que se encuentran al fondo de esta habitación, unos pozos que se calcula que tendrían una profundidad de más o menos 10 metros y bueno, este jugo posteriormente era trasladado a unos bidones de vidrio o incluso a las barricas de madera que bueno, en la actualidad ya no se utilizan. Luego de estar algunos meses en estos bidones de vidrio, el vino ya estaba listo para ser envasado, es algo que se utiliza todavía hoy en la actualidad. Al mismo tiempo, don Normando Rivera, uno de los trabajadores de las bodegas, nos cuenta su historia. Él trabajaba desde hace muchos años con los franciscanos, en un inicio en el archivo de la biblioteca, pero ahora también forma parte de la elaboración de los vinos. Antes estaba con el padre Lorenzo Calzamarini, todos estábamos en la cartografía del archivo, en el mantenimiento de limpieza del museo. Yo estoy colaborando a José Torres, quien es el que está creado del vino, por ejemplo, el aire de la limpieza, estamos también en la trasegación, el cambio del vino, está cegando, también el envasado, que es el vino ya que estamos en venta. Esto es bien, en nuestro momento estamos yendo bien, todo está saliendo bien sobre esto. Finalmente, el responsable de comunicación del museo invita a la población a que pueda visitar uno de los hitos históricos más importantes de la ciudad de Tarija, donde además podrá conocer más de nuestra historia y degustar de los vinos que se producen. Sí, se ha habilitado este mes de junio hasta enero, son los días jueves y viernes de 3 a 7 de la noche. Hay que hacer la reserva un día antes, acá en el museo, y tener listo ya para hacer la reserva, que el horario, el recorrido es una hora y 15 minutos hasta la bodega antigua del convento. El costo por persona de museo y bodega es 50 bolivianos, hace el recorrido del museo, la biblioteca antigua y posteriormente hace el ingreso a la bodega. Si solamente quieren hacer la bodega, tiene un costo de 40 bolivianos por persona. De esta manera conocemos un poco más de la bodega de los franciscanos, una de las más tradicionales de Tarija y que paulatinamente retoma la producción de vinos, no con la intención de competir con bodegas de mayor envergadura, sino para mantener viva una tradición de más de 100 años. Gracias por ver el video.